Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar esta tarde en el municipio de Aldama. Varias veces ya he estado aquí durante el primer tramo de nuestra administración estatal y ahora en nuestro segundo tramo, con una nueva administración, estamos de nueva cuenta en Aldama para reiterar y ratificar nuestro compromiso con todas y cada uno de los habitantes de este municipio tan querido, tan cercano a Chihuahua y a veces tan distante en beneficios del gobierno del estado. Nosotros hemos venido resarciendo parte de esa deuda en estos dos primeros años y por supuesto que le quiero reiterar ahora en este espacio público al ingeniero Miguel Rubio Castillo, presidente municipal de Aldama, nuestro compromiso, decirle que vamos a trabajar de la mano con el municipio de Aldama. Hemos mantenido una norma de trabajo inalterable. Hemos trabajado con todos y cada uno de los alcaldes de nuestro estado. Independientemente de su signo partidista, sus creencias ideológicas, doctrinales, nosotros reconocemos en los alcaldes a los representantes de sus municipios. Son elegidos por el pueblo, como lo fui yo, y en esa legitimidad estriba el primer y gran acuerdo. Es la colaboración conjunta. Les propuse a los alcaldes en nuestra reunión de hace unos días en el Palacio Estatal que trabajemos juntos con objetivos comunes, con metas comunes, con programas comunes. Si lo hacemos juntos, logramos abarcar más. Y además, si lo hacemos con honestidad, con honradez, los recursos rinden más. Y estoy seguro que ambas cosas van a suceder aquí en Aldama. Entonces, para empezar, les reitero mi disposición y mi compromiso. Nadie debe preocuparse. Nuestra actitud seguirá estando cercana a Aldama y colaborando con ustedes. Nosotros no actuamos en los municipios según el partido que gobierna. Porque nosotros no queremos que a nivel nacional también se vaya a actuar así. Esperamos del nivel federal lo que nosotros brindamos al ámbito municipal. Y de entrada, una gran coincidencia que quiero destacar. Efectivamente, cuando uno llega al gobierno, lo primero que lo abruma a uno es el rezago en infraestructura que existe. Un acumulado de todo tipo de servicios. En las grandes ciudades, esos problemas son mayores. En Ciudad Juárez, he comentado, solo el déficit urbano de infraestructura básica es cercano a los 90 mil millones de pesos. Hablando solo de pavimentación, obviamente, agua potable, drenaje alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, transporte. La mitad de las ciudades, de las calles de Juárez no están pavimentadas. Y así se van acumulando muchos rezagos. Y va enfrentando uno las necesidades. Y lo primero que uno quiere llegar a hacer es obra pública. Y por supuesto que es importante hacer obra pública. Genera una gran derrama económica, no solamente en términos de los empleos que genera, sino sobre todo si esa obra está vinculada al desarrollo económico, al desarrollo productivo, a las comunicaciones, a la salud, a la educación, etc. Pero hay otra parte que es muy importante hacer y que a veces es tan o más importante que la obra pública, que tiene que ver con promover la economía. Y crear no solamente buenos empleos, bien pagados. Lo ideal sería crear miles de pequeñas empresas, miles de emprendedores. Que aquel que quiere poner un negocio de vinaterías, que desarrolla ciertas artes manuales y con ello la artesanía, pueda tener y encontrar en el gobierno un apoyo. Un crédito barato, con requisitos accesibles. Entonces, hay sistemas de financiamiento que ya lo único que faltan es pedirle a uno el acta de defunción, ¿verdad? La verdad es una cosa tremenda. Y nosotros hemos buscado generar una promoción económica del Estado. Nada le da más seguridad a una persona que un empleo bien pagado o una empresa bien emprendida, bien iniciada. Micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, nosotros, a través de este Fondo de Inclusión Productiva, que estamos trabajando con Desarrollo Social y con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, queremos empatar recursos. Y que esos tres millones se vuelvan seis, porque esos seis se pueden volver decenas de millones en el mediano y largo plazo. Y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de que los proyectos tengan agilidad y que la gente muy rápido sepa que este es nuestro primer gran proyecto, juntos, el Gobierno Municipal de Aldama y el Gobierno del Estado de Chihuahua. Y lo vamos a hacer con toda velocidad y comienzo. Pues ahora estamos aquí inaugurando esta planta tratadora de aguas residuales. Viene a solucionar un problema que nadie mejor que ustedes conoce y que tiene que ver con la contaminación. Y por supuesto, recuperar una obra que también se había iniciado y que se dejó, que se abandonó y que teníamos ya cerca de 15 años enfrentando la problemática. Esta es una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar precisamente la contaminación de aguas residuales no tratadas y los posibles riesgos de enfermedades de origen hídrico en la población. Lo estamos llevando a cabo este tratamiento porque lo que buscamos es generar las obras que le den a Chihuahua un desarrollo sustentable, una protección a la gente en el medio ambiente. Y lo hemos hecho en una alianza con Conagua. Aquí está nuestro delegado federal de Conagua con quien hemos tenido pues desde que él está ahí y nosotros acá una extraordinaria colaboración, relación. Hemos encontrado siempre en Camelatie un servidor público comprometido con Chihuahua cosa que yo también ahora quiero patentizar y agradecerte porque tu expertis, tu conocimiento y sobre todo la disposición que Camel ha tenido nos ha permitido conjuntar esfuerzos en varios programas. Y lo que hicimos fue conjuntar esfuerzos para terminar la segunda parte de lo que ustedes ya habían conocido y entonces estamos haciendo una reposición de una planta de tratamiento a base de lagunas de estabilización con una capacidad de 72.8 litros por segundo con una operación actual de entrada de 40 litros por segundo y salida de 35 litros por segundo con calidad para su reutilización y comercialización. Lo que resuelve, insisto, una problemática de más de 15 años que debió ser la fecha en que se debió de rehabilitar o sustituir. Y aquí se dijo algo que es una gran verdad pues no hemos podido lograr ahorita esto ni en Delicias en donde estamos esperando que se nos autorice la reactualización del proyecto y por supuesto de la disposición de recursos para la planta tratadora de aguas en Delicias. Sin embargo, lamentablemente las noticias en este tema no son tan halagüeñas. Ahorita que decía el ingeniero Rubio que andamos haciendo un esfuerzo por conseguir recursos tiene razón. Hemos hecho al nuevo gobierno una serie de planteamientos muy importantes de apoyo a Chihuahua tanto en inversión como en el tema de la reestructura de la deuda. Y particularmente hemos presentado muchos proyectos en el tema hídrico que van acordes con una visión que estamos lanzando de largo plazo de nuestro plan hídrico 2040 en donde el tratamiento de aguas residuales es un asunto fundamental. La ampliación de las redes de distribución de agua y la rehabilitación de las redes y todo lo que eso contiene incluida la medición para el buen uso del agua en nuestro estado. y nos hemos topado con la noticia en estos días de que el presupuesto federal en esta materia viene con una reducción. Nosotros llegamos a tener con los distintos programas de Conagua particularmente con Proagua que es con el que hemos hecho esta coinversión habíamos tenido alrededor de los 200 millones de pesos un poco más. Ahora viene solo una asignación de 70 millones de pesos para una entidad como Chihuahua con los requerimientos de infraestructura en esta materia. Estamos buscando que sobre todo en temas tan sensibles como este se haga una rectificación en el presupuesto y estamos llamando a nuestros legisladores federales de todos los partidos a que pongan mucha atención en el presupuesto federal y se pueda corregir esos programas que son programas concurrentes y que son de gran beneficio para la población como el programa de concurrencia en materia de ganadería de agricultura de recursos naturales y pesca. porque el monto de la inversión que estamos haciendo aquí que es de 12 millones y medio de pesos es en realidad una inversión tripartita. El 50% es de Conagua a través del programa Pro Agua luego la Junta Central de Agua de Sostenimiento puso otro 25% la Junta Municipal con ingresos propios puso otro 25% porque ahora sí las juntas municipales de agua están reinvirtiendo en infraestructura como nunca antes se había hecho en el Estado de Chihuahua también lo digo abiertamente hemos hecho un saneamiento de los organismos reguladores de agua dejaron de ser mecanismos de operación política y los hemos hecho organismos técnicos de regulación y administración del agua y por lo tanto hemos conseguido ahorros muy importantes aumentado los ingresos propios y lo estamos invirtiendo en nuestros municipios como lo está haciendo aquí con recursos propios la Junta Municipal esta es una obra que va a beneficiar un total de 22 mil habitantes va a evitar la contaminación de cuerpos de agua de la zona de Aldama y va a evitar cargos ante la Federación porque también en el incumplimiento de las normas ambientales aplicables pues hay sanciones hay multas y lo más importante del impacto pues es la reutilización del agua así que estamos muy contentos por estar aquí poder echar a andar esta obra y reafirmarles nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes cuente por lo pronto el ingeniero Rubio con la cuarta unidad para poder cerrar ahí el ciclo si no es que ya se la hemos enviado todavía no vamos a enviarle una unidad más y vamos a atender la solicitud pues por lo demás que pasen felices fiestas navideñas y lo mejor para el 2019 que venga con muchos bríos entusiasmo con muchas ganas de enfrentar juntos los formidables retos que los chihuahuenses tenemos muchas gracias a todas y a todos